A Condition Call It Love llegó esta temporada de primavera 2024 a Crunchyroll En este video repasaremos el doblaje al español latino de A Condition Call It Love Crunchyroll mandó a doblar A Condition Call It Love en BCI Mexico City Estudio productor de doblajes de animes como Las Quintillizas y Kaguya-sama Love Is World Jessica Ángeles, voz de Kaguya Shinomiya en la serie homónima, dirige el doblaje latino de A Condition Call It Love Anteriormente Jessica dirigió los doblajes de animes como Cyberpunk Edge Runners y Yamada Kun y Las Siete Brujas El resto del equipo de la producción del doblaje son Ceci Estrada en la traducción, Carlos Villasana como gerente de producción Eduardo Tejeda como ingeniero de grabación y Francisco Sánchez en la mezcla de diálogos Ahora toca el turno de repasar al elenco empezando con los protagonistas Jotaru Hinase es interpretada por Anisemar, voz de diosa Uroboros en Gods Games We Play ¿Crees que algún día yo podría enamorarme? Esas palabras, sentí que me las dijeron a mí Fue algo muy triste Me pregunto, ¿por qué no puedo tener sentimientos tan intensos? ¿Por qué soy la única que no entiende algo que los demás sí hacen? ¿De verdad? Entonces, ¿podemos intentarlo? Aunque, tal vez al final sea algo imposible Pero quiero saber qué es enamorarse de alguien Oye, cuando te enamoras, esa persona se convierte en la más importante, ¿verdad? Es que es algo que yo no logro entender Creo que eso no es para mí Oh, felicidades A veces es muy difícil entenderte, Kyo Soy Jotaru Hinase Ya casi tengo 16 Y estoy cursando la preparatoria Hasta ahora, no he tenido interés en tener novio Pero tengo buenos amigos y una linda familia Si vivo tranquilamente Y puedo disfrutar de las cosas pequeñas que me ofrece la vida Estaré completamente satisfecha Aunque nunca me enamore Aidan Vallejo, voz de Seijuro Akashi en Kuroko no Basket Y Nico en The Duke of Death and His Mate Interpreta a Saki Hanaoi Por supuesto, estoy seguro de que llegará el día En el que sabrás lo que es querer a alguien muy especial ¿Dices que quieres salir conmigo, Jotaru? Qué alegría Eres Jotaru Hinase, ¿verdad? Es todo un placer Oye, me gustas ¿Quisieras salir conmigo? En el reparto secundario de personajes Se encuentran las actuaciones de voz de Montserrat Aguilar Voz de Lucy Harfilia en Fireytale Interpreta a Sami Suki Shibamura Es interpretada por Fernanda Robles Voz de Belfast en Azur Lane Carla Castañeda Voz de Miku Suride en Do It Yourself Interpreta a Kahari Hinase Por último, el resto del elenco Karen Vallejo Armando Zúñiga Bruno Coronel Jesús González Olenque Hidalgo Sofía Beltazar Stephanie Filigrana Entre muchos otros que se irán sumando Con el pasar de los capítulos ¿Qué les pareció el doblaje latino de A Condition Call It Love? ¿Les gustó el reparto? ¿Cuál fue su interpretación favorita? Muchas gracias por ver el video Si les gustó dejen su like Y suscríbanse al canal Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!